Empezamos chicos el episodio número 5 de El Camino de Alex Hunter FIFA 17 Estos vídeos, más del 80% de la gente que los veis no estáis suscritos Y me voy a enfadar porque estoy yendo casi a vídeo diario Hago 3 horas directo, estoy otra hora editando 4 horas enteras para hacer este vídeo Y tú no eres capaz de darle a un botón al que tardas 10 segundos en dar Me voy a enfadar, me voy a enfadar y al final pues no sé qué haré, no sé qué haré Pero venga va que no te cuesta nada hombre, más del 80% que ve estos vídeos no estáis suscrita al canal ¿Qué os cuesta? ¿Qué os cuesta? Si es que ya solo con la serie de Samu Galicia habríamos llegado ya y habríamos pasado los 100.000 y los 200.000 Habríamos pasado suscriptores, el canal sería más grande, podría hacer más contenido, podría dedicarme a esto Podría traer más modos carrera, más cosas Chicos por favor, dadle a suscribiros, dadle al like, dejad un comentario poniendo qué os gustaría que hiciese Qué series os gustaría que hiciese también aquí en el canal Venga que no cuesta nada, dale por favor, dale venga hombre A ver, estábamos en el Sunderland Primera vez que digo Sunderland mal Hemos vuelto a la Premier, hemos vuelto a Sunderland Lo dejamos jugando el primer partido con el Sunderland Una vez que estábamos de vuelta, tampoco hicimos muy buen partido Pero bueno, vamos a por más De clasificación, estamos en puestos de descenso chicos Estamos 18 y 19-20 Burnemouth y West Bromwich Albion Stoke City lo tenemos a tan solo un punto Bueno, yo digo que si ganamos un partido Podemos salvar ya una o dos posiciones y se dan los resultados Pero bueno, de momento nuestro eterno enemigo que es ahora Gareth Walker Se ha ido del equipo, ha preferido el dinero Y vamos a ver si nos está jodiendo por tuitero por algún lado No, sí, bueno Mr. Alex Hunter está de vuelta a la Premier, bienvenido A lo mejor te ponen el once inicial Bueno, venga, anda A mamarla Pasa Siéntate, Alex Sabes por qué estás aquí, ¿verdad? ¿La quinta amarilla? Sí, chaval Las amarillas se suman pronto Y te toca perderte un partido No saldrá caro De acuerdo Espero que lo entiendas Bueno, pues no ha sido para tanto, ¿no? Al final Quinta amarilla Nos perdimos un partido Así que bueno, no pasa nada A ver, sí que pasa Pero tampoco es el final del mundo Vamos a ver ¡Cállate, borracho! Callado, borracho Y para adentro ¡Joder, macho! ¡Buena! ¡Buena! El autopase con el palo Literalmente pa' Alex Hunter este man Continuamos Vaya casita nos han dado Nos han dado un piso Que está re piola, ¿eh? Alex Hunter ¿Me das tu autógrafo? Alex Hunter ¿Me das tu autógrafo? ¿Cómo no te voy a dar autógrafo, coño? Pues claro Literalmente Samu Galicia Con cualquier suscriptor, chicos, ¿eh? Que quede entre tú y yo Es la primera vez que me lo piden ¿En serio? Gracias Alex Hunter ¿Me das tu autógrafo? Me he quedado con muchas ganas De decirle que no, ¿eh? ¡Cállate, borracho! Toma 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 Ya está, ¿no? Ya le hemos mareado Toma, toma, toma Toma, toma Toma ¡Ojo! Otra cinemática ¿Cómo estamos hoy? Pasa Alex No te sientes No tardaremos nada Solo quería informarte De que verás Nuestro primer partido De la FA Cup Desde la grada ¿Cómo? Un partido De la FA Cup No se parece a nada Que hayas jugado, chaval ¡Pero bueno! Hay que ser lo más intenso posible Sobre el campo Esta experiencia será un buen comienzo ¿De acuerdo? Sí No se parece a nada Que hayas jugado Literalmente me acaba de llamar paquete Si te van a sacar tantas tarjetas Que sepas que puedes perderte muchos partidos Nos avisa Charlie Wyatt Muchas gracias, Charlie No lo sabía Sigan a Charlie en Twitter, por favor Para más Para más datos de fútbol Bueno, pues en la grada, chicos Ya está Sin ver el partido contra el Chelsea Ya está Es lo que toca, ¿no? Somos una mierda aquí Pues ya está Luego llorando Luego llorando Luego me dice Es que luego me dice el entrenador No, no seas como Walker No seas chulo No sé qué Pues venga, hala Venga, a la grada, crack Por ser buena onda Y el otro Que era un auténtico diablo Ahí estaba de titular No le cedieron Se marcha el eterno rival Bueno, lo de siempre, ¿no? Inglaterra ha quedado regular con esa derrota A lo mejor eso era de añadir un poco de juventud Bueno, estás tú flipado ya Para que me lleven a la selección Está la gente loca, ¿eh? Esto hay que ganarlo ¿Qué pasa? ¡Más bueno! ¡Oh, dale! ¡Uh! Toma Toma ¡Macho! ¡Doy pena! Es que doy pena, joder No, no juego Clues Pro No tengo con quién ¡Ya está, tíos! ¡A tomar por culo! Joder, no paran de tirarme A todos los putos laos siempre Todo Dios tiene más cuerpo Todo Dios tiene más velocidad, macho ¡Pero sigue corriéndola! ¡Qué pechos fríos, de verdad! Vaya empate contra el Tottenham, chicos Un palo Es que no paramos ¿Cómo nos metan ahora? ¿Cómo nos metan ahora? ¿Que no han hecho nada en todo el partido? ¡Joder! Contra el Crystal Palace A ver Gracias de antemano a Sunderland Por poner a Mr. Alex Hunter En el once inicial Empate Me duermo Mr. Alex Hunter Juega como tú sabes, por favor El Sunderland y Mr. Alex Hunter Han empatado hoy Chicos, tenemos que ganar Contra el Crystal Palace Contra el Palacio de Cristal Mira, ya está ¡Quita, coño! ¿Pero por qué se me...? Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido ¿Por qué? ¿Por qué se me queda pegado A otros jugadores? Si está el otro jugador Haciéndome así todo el rato, tío Tío, me toca mucho los cojones Que hagan eso los jugadores ¿Sabes? Como que no te dejan avanzar Y que están todo el puto rato Así Haciéndote así Otra amarilla Bueno Vamos a dos amarillas Dos partidos, chicos Hay que ser regular en esta vida Y ser constante Esa es la clave del éxito Así que cada partido Una amarilla tenemos que llevar Eso no es falta Que me han tirado de la camiseta Mira, otra vez ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Para adentro! Bueno, por fin un disparo Que va bien Yo creo que ha sido tragada el portero Tragada el portero, chicos Pero cuenta igual A ver, al palacio de cristal Le tenemos que ganar, tíos No me jodáis Joder, es que es imposible Pidarnos de nadie, eh No sé qué cojones Tenemos que subir Pero están los rivales, macho Que nos revientan Por todos los lados Bueno, vamos a ganar este partido Con gol de Hunter A ver si metemos el segundo, tíos Es que no No nos da ¡Bueno! ¿Veis? Es que no podemos, tío ¡Joder! No nos dejan ni en paz, tío ¡Uh! Pero os habéis visto, tío Que no paran de agarrar todo el rato Que no nos dejan en paz Siempre dos tíos encima de nosotros ¡Joder! Es bueno volverle al míster La confianza que haya puesto el mí Cuando me llegó el balón Vamos a ser un poco chulitos, ¿no? Me vi con bastante confianza Cuando me llegó el balón Y en cuanto disparé Supe que iba a colarla Me gusta saber que soy yo Quien marca la diferencia en el equipo Chicos, pero esto no lo digas He sacado una amarilla, Alex ¿Qué opinas de la sanción? Que estoy hasta los cojones Falta que hago Falta que me sacan tarjeta Muchas gracias, Alex Gracias ¡Ojo! ¡Buen trabajo, tíos! Tres puntos más Pues claro Ninguna victoria es segura Puede que no Pero el futuro Está mucho más claro conmigo En el equipo No todo depende de ti Tú solo te bastas Venga Para funcionar hay que ser un equipo No eres solo tú, Bernard Le acabamos de bajar tres tonitos a Bernard Eh... 250 libras Y... Eh... Mira, 70 de media, tío A ver si subimos un poquito más Porque realmente damos un poquito de pena, eh Mejor es equipo ¡Cállate, borracho! Venga, disparo certero Vamos allá ¡Pum! Luego aquí metemos todo Somos dioses Mira que disparos Pepos desde cualquier lado, eh Mira ¡Pum! Pero desde cualquier lado Luego hago lo mismo Tiro en el estadio Y de verdad que se van Se van a cuenca En el partido Soy un tronco de tres pares de cojones Pero luego aquí, mira Otro para adentro Luego aquí, mira ¡Woo! Ese no, ese no Pero este, mira ¡Otro para adentro! Y luego en el partido, nada Los buenos jugadores como Alex Hunter Tendrían que estar obligatoriamente En el once inicial Bueno Me da que Alex Hunter Estara en el once inicial Bueno Tras recuperar a Mr. Alex Hunter Para sustituir a... Gareth Tienen... Tienen que ponerla a jugar Tienen lo que hay que tener Que dejen de... Bueno Me encantan los días de partido Bueno Esa de las hace con tres puntos Bueno Oye Gareth Walker ya no... Ya no habla, ¿no? ¿Qué le pasa? Juega manejando a Hunter Contra Southampton, chicos Vamos allá ¡Qué buena! Joder Es que tíos Me cogen en todas, tío ¡En todas! Es que no hay manera De hacer un puto gol Con este tío, de verdad En todas Con sprint analógico Y todo Llegan todos los defensas Es imposible Imposible Nos hemos subido velocidad Y aún así Nos cogen todas 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 Llegamos tarde Macho Estoy cabreadísimo Te lo juro Me cabrea muchísimo Otra vez Mira como le hemos ganado La carrera Desde atrás Lo están intentando Por el costado Alex Hunter Casi consigue marcar Macho Que es imposible Es que es imposible Tíos Mira, ahí está Van Dijk Chicos ¿Habéis visto a Virgil Van Dijk? Ahí están El Southampton Antes de fichar por el Liverpool Otra vez Otra vez Otra vez Joder Macho Me cago en tu puta madre De verdad Ahora sí que es falta Otra amarilla ¿O no? Joder Ya está Si vamos a empezar a entrar Entramos todos A tomar por culo Madre mía Chicos Es que vienen como toros Vienen como toros Y me las quitan todas A la primera Joder Vaya primera parte Tú, eh Parece la final De la Champions Esto Otra vez Pero ¿Dónde la mareas Para allá, chico? Vaya jugada Podría ser peligrosa Así, señores Se juega el fútbol Alex Hunter Es verdad que va a haber peligro En esa jugada ¡Ay, que pase de Iniesta! Man, te he dejado solo Con ese pase No la tienes a la primera Disfruta el pase ¡Ay! ¡Dele! Joder ¿Qué hago con mi equipo así? ¿Qué hago con mi equipo así? Me tenía que haber ido Al Liverpool O a un grande Y que le deyesen por culo A Sunderland Os lo juro así de claro, eh Luego al final Te lo intentas pillar Para jugar más Pero es que luego No juegan a una puta mierda Es que luego no juegan a nada Otro 0-0 Es que no nos vamos a salvar Ni de coña, sí Estaba Concentrado en el partido La verdad Solo estaba concentrado En el partido Y en que podía mejorar Nunca sale todo perfecto En el campo Y siempre piensas En ayudar más A los compañeros Eso creo yo Pero vamos Que estoy muy contento Alex, ¿qué piensas Del empate a domicilio? ¿Un punto ganado O dos perdidos? Dos perdidos Mentalidad ganador Nos hubiera gustado Llevarnos los tres puntos Y volver a casa Nos preparamos a conciencia Pero no hemos conseguido Rematar la faena Seguro que el míster Nos hará correr más Eso es todo, Alex Venga, muchas gracias Karen, anda maja A ver cuándo me responde Si quedamos para cenar Bueno, 71 Tres puntos de habilidad Joder, ¿qué nos subimos, chicos? Con fuerza dejarán De tirarnos al suelo Cada dos por tres Pasaríamos a 83 de ritmo O tiros Pero tiros me sube Solo penaltis Es que esto ya lo tenemos Tenemos un 69 de definición, ¿eh? Vamos con ritmo, tíos Nos subimos ritmo A ver si se nota un poco Por favor Se tiene que notar No me jodáis El representante borracho Super Alex Hunter Y la leyenda Jim, ¿cómo estás? Trabajando Ah, sí Así que estamos de análisis No se presentaría Venga ¡Ojo las botas! Tenemos botas Hostia, las blancas, ¿eh? Vamos Pero sin lugar a dudas Que me quedo con las blancas Sin lugar a dudas Vale, pero ¿cuánto paga? Muy bien, pero ¿cuánto paga? No, pero ahora Todos las llevan Pruébalas Si te gustan Considerarás un pequeño bonus Que te hacía falta igualmente ¿Verdad? Vale Bueno Estáis ocupados Os dejo tranquilos Sí, te acompaño Un delantero que juega con sentido Valiente como un león Gran primer toque 22 goles en la 68-69 Vaya En perfecto estado Lo cambié por todos mis cromos A los 8 Quería Que me lo firmaras Pero Es para ti Oh Gracias Joder ¿Eh? Qué bonito, ¿eh? Es majo, ¿eh? Sí Vale, guarda eso Vamos a acabar con este de huele Vean aquí Mira Ojalá estén viendo un DVD Ahora no por, ¿sabes? Déjame Mira, mira, mira Mira cómo se la mete Mira cómo se la mete Mira, mira, nieto Ojalá el otro Ojalá el otro le haya regalado Ahí el cromo Con toda la ilusión del mundo Y llegue el otro con el cromo Ahora y se haga un porro Empiece Mira Mira, me voy a fumar a mí Yo del pasado El abuelo ahí todo porrero Michael Taylor Rising Stars Se complace en comunicar Que nuestro cliente Ha firmado un contrato Publicitario con Adidas Bueno, ahora Ahora sí Ahora sí En el partido Hacemos de cagar Vete a tomar por culo Alejandro Alejandro Cazador Vete a tomar por culo Mira qué chir Los mete ahora Mira qué chir Los mete ahora El Alejandro el Cazador Vete a tomar por culo No va a fallar una Este enfermo No va a fallar una Este enfermo Ahora Y en los partidos Dando pena Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Cabrón En el partido Un muerto ¡Ojo! Otra escenita Me voy a marchar Mañana será un gran día Solo es la copa Abuelo ¿Cómo que solo la copa? Los encuentros De la FA Nunca son simples partidos Es la copa Más dura De todo el mundo Más te vale recordarlo Abuelo La copa Más dura De todo el mundo Es la de las 6 de la mañana Que es la que te sobra Y al final Te la acabas tomando Es la que te hace tener resaca Al día siguiente Esa es la copa Más dura del mundo Oye Déjalo estar Es la copa Que nunca ganó Jamás lo admitirá Pero es la gran pega Que le pone A toda su carrera Tú sal y hazlo Lo mejor que puedas Vale Pero tú me vas a hacer Los macarrones Mama o no Que llevamos ya Cuatro capítulos Para que vamos unos macarrones Ya de una puta vez ¿O qué? Con chorizo Porfa Un poquito de chorizo Un poquito de bife Ahí Un poquito de carnecita También en los macarrones Ay, 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 ay Simulamos partido ¿Por qué? 4-1 Contra el Manchester United De verdad En la FA Cup Esto está rotísimo Esto está rotísimo De verdad Y yo creo que Nos van a hacer llegar A la final Vamos a jugar A la final de la FA Cup Fijo Y va a ser Mira Y va a ser la final Contra el gilipollas De Gareth Walker Que hace mucho que no le vemos El mejor torneo eliminatorio Del mundo Y mi sustituto de Sandra Ni siquiera está en el terreno El juego Os lo digo yo Ya verás A ver Jugamos contra el Everton Vamos allá Mr. Alejandro En el once inicial Concentrado en la tarea Que tengo hoy Con el Mr. Alejandro Vamos a darle escaña ¿Quién es este tío? Si parece que está En la droga este tío Menuda cara de Yonki Va, por favor Ay, que me he cogido A todo el equipo Bueno, va Ya está Me voy a coger A todo el equipo Solo por esta vez Pero A ver si así Por lo menos Me dan un balón bueno Eso nos falta Eso nos falta Árbitro Nada, chicos En los entrenamientos Todos a la escuadra Acordaros En los entrenamientos Todos a la escuadra Mejor no opino En los entrenamientos Todos a la escuadra Ah, que encima No ha sido de Alex Encima no ha sido de Alex Hunter Vete a tomar por culo Hombre Vete a tomar por culo Hombre Vete a tomar por culo Me cago en la madre Del que desarrolló Este juego De verdad ¿Cuántos goles Ya me han jodido así Con Alex Hunter, tío? Todo, todo, todo Interceptan todo Interceptan todo No es el Everton De hecho es Es Italia, chicos Estamos jugando contra Italia Mira, mira, mira Me doy la vuelta Y ya tengo a uno Dale, Alex Pero, chicos De verdad ¿Qué cojones pasa con los disparos? ¿Qué cojones pasa con los disparos? Pero, chico ¿Cómo me está metiendo este meneo la máquina? De verdad Pero, ¿cómo me está metiendo este meneo la máquina? ¿Cómo cortan, niño? Es que da gusto Como cortan En el entrenamiento Todas por la escuadra Oye, chicos ¿Qué equipo tiene El Everton? Xavi Ni está Xavi Alonso David Villa Fernando Torres ¿Qué es la selección de España Del Mundial o qué? Anda a mamar El 0-1 Anda a mamar Con el 0-1 Joder, cómo ha jugado La máquina este partido Es que es increíble No, no Un poco más Y está Puyol y Sergio Ramos También defendiendo con el Everton Vaya partido Tú has sido Te lo juro, ¿eh? Bo He jugado He jugado partidos En definitiva En FIFA 23 Que me han sido más fáciles que este partido Os lo juro Cállate, borracho Venga Una B y una B De puta madre Sunderland-Liverpool Como es mi equipo favorito Puse que era mi equipo favorito Habrá Habrá cinemática Claro guiño Claro guiño A lo que se puede venir Esta me la compré En la tienda de Liverpool De Anfield Vamos manejando a Hunter A ver Deseando ver la lista de convocados Más vale que Mr. Alex Hunter Este no el 11 inicial En las guerras nos hace falta un cable Bla, 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 bla En los entrenamientos Todas por la escuadra Acordaros Escuadra, 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 escuadra Gol, 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 gol En los partidos Ni a puerta Qué parada, tío Hostia, pues hoy justo no me da tiempo No me da tiempo Pero si me avisas otro día voy Joder, a las putas manos A ver si ganamos esta Otro empate Es que va a ser otro partido Empate a cero, de verdad Ojo Ojo la velocidad Y al puto muñeco, macho Y al puto muñeco Cómo no Cómo no Cómo no Hunter En los entrenamientos Todos a la escuadra Acordaros Lo voy a repetir hasta que me canse Cinco disparos Uno al muñeco Cuatro fuera Si mi equipo encima no presiona Pues aquí está Se nos va el tiempo ya Menudo equipo de muertos La madre que me parió Venga Mata Sí Siempre confía en este equipo Siempre confía en este equipo Vamos equipo Espíritu de equipo Espíritu Uy, qué mamada la acaba de hacer Por favor Uy, Carius 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 Que me ha hecho paradones Carius Por Dios Por Dios Siempre confía en este equipo Venga, final Más tres Que es lo importante Más tres que es lo importante ¿Quién hace estas valoraciones? Son de broma Hay chicos Que nos han puesto Diez del ritmo Ya veréis Vamos a verte Ahí ¿Sesenta y cinco? ¿Solo sesenta y cinco? Y no se me parece nada Oh, no, no Es mucho más guapo que tú Cállate A ver qué tal tú Venga Venga ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! 50 Williams Me parece poco Y 65 Hunter Me parece Muchísimo Y mantener mi perfil discreto Y así No ves venir a Williams Llegar y explotar Venga ya Pasa, Michael Oye, mirad la carta de Gareth A ver cuánto tiene Siempre eres tú ¿Cuándo me van a fichar? ¿No has visto mi mensaje? Tengo un taco de ofertas Así de grande para ti Vamos A la Premier, perro Qué gracioso Bueno, solo he venido A enseñarte esto Y ojalá una foto Ojalá una foto del rabo Ahora mismo, ¿sabes? Que esté ahí Hunter Viendo el rabazo De nuestro agente borracho ¿Sabes que puedes mandar fotos con eso? A ver He visto a este chaval Saliendo de una tienda Ah, pobrecillo Ya no habría de Williams Cállate La marca Hunter Se está afianzando Alex Sigue haciendo lo que estés haciendo Dentro y fuera del campo ¿Cincuenta? Menuda pesadilla, muchacho La marca Hunter A ver si mejoramos A ver si mejoramos Ya verás, Dani Te llamaré Qué raro se me hace ver a todo el mundo hablando de mi hijo Se merece todo el crédito Oye, Mr. Alex Hunter ¿Vas a reventar las redes sociales otra vez? Para sorprender a tus seguidores No veo a que viene tanto alboroto Mr. Alex Hunter Bueno Un palicia Vamos ahí ¿Ves? Todos a la escuadra Todos a la escuadra ahora ¿Qué has mejorado de Hunter? Hemos mejorado Ritmo Velocidad Resistencia Le hemos metido también Tiene pases De tiros Le hemos metido el tiro de calidad Pero luego no hace nada Pa' dentro ¡Qué golazo, hijoputa! ¡Qué golazo, hijoputa! Luego no metes ninguna No, ahora todas ¡Boh! Otro palicia Otro seguido, efectivamente Vamos a por otro Les doy otro Miren, miren, miren Otro más ¿Quieren otro más? Otro palo, miren Miren otro más Otro más ¿Quieren otro? Bueno, mira Vamos a intentar dar otro desde aquí Que este es muy complicado, eh Vale, a las manitas Casi lo tengo ¿Puedo hablar con usted, señor Butler? Estoy un poco ocupado Pásate mañana No, no ¿Podría ser ahora? Venga Cuéntame Sí Creo que estoy listo para ser titular en la FA Cup He visto los dos últimos desde la grada y Es verdad La FA Cup es muy diferente Estoy preparado Tienes muy claro lo que quieres, Hunter Véteme en la copa, coño Me gusta La FA Cup Mi abuelo El único trofeo que no ganó Se lo comentaré al mister No prometo nada ¿Puedo irme? Sí Bueno, chicos Pues a la FA Cup A dar palos Y a ser malo Allá vamos Es el torneo de copa más antiguo del mundo y el mejor Pasión Drama Tristeza Heroísmo Gloria Lo tiene todo Algunos de los mejores jugadores de la historia ganaron ese trofeo Drake Lovehouse Astell George Hodel Cantona Drogba Y Owen Todos ellos crecieron soñando con meter el gol de la victoria en una final de la FA Cup Y todos escribieron su nombre en la historia a laferno ¿Quién quiere estar junto a ellos? ¡Yo! Salid ahí y dejaos la piel en el campo Vale, pero no me grites, ¿vale? Que me relajas cuatro tonitos Mucha presión para un chaval de 17 años ¿Lo notas, Lili? Fíjate bien Ganar es lo que amo Literalmente no metes ni un gol al arco iris, man Tocando la pelota del abuelo, ¿eh? Tras recuperar a Mr. Alex Hunter para sustituir a Real Gas Walker Tienen que ponerle a jugar Me alegro de que acabáramos con Alex Hunter en lugar de Walker ¿Qué le pasa a este hombre? ¡Está disociando! ¡Vaya ojos, tío! Me quedo flipando con esos ojos de mierda Bueno, 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 bueno Bueno, son Sonaldo, ya veréis ¡Ay, qué parada nuestro portero! ¿Hunter? ¿Hunter? ¡Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás! Vamos ¡Joder, cabrón! ¡Qué pase de mierda, tío! ¡Pero métemela al área! ¡Ya! ¡Chico, por favor! ¿Qué tengo que hacer para meter un gol? Juntar las siete bolas de dragón, de verdad Las siete bolas de dragón tengo que juntar para meter un gol Madre mía, chicos Es que no me dejan ni levantarme ¡Qué pases de mierda si no lo he pedido, por favor! Y cuando no me la paran mis propios compañeros Macho, es que es acojonante Es acojonante Somos la mufa en persona ¿Cuándo podemos subir de nivel a este cabrón? A este cojo ¿Cuándo le crecen las piernas a este tío? Hasta Harry Kane falla esas, por favor ¡Por favor! ¿Pero qué equipo de mufa es este? Es el Mufanderland El Harry desgracias, tío ¡Harry, vete a tomar por culo! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Ferran Torres, tío! Ahora entiendo por qué lo vendió el Tottenham Joder ¡Qué paciencia estoy teniendo, eh! ¡Qué paciencia estoy teniendo, de verdad! ¡Venga, prórroga! ¡Prórroga! De momento Empate entre Tottenham y Sunderland Va perdiendo el fútbol Joder, Kane Eres un desgraciado, Kane Eres un jodido desgraciado, de verdad ¿Qué hace mi equipo? No entiendo qué hace mi equipo Joder 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 ¡Qué aburrido, tío! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué partido, por Dios! ¡Qué partido! ¡Es que estoy perdiendo la fe en la humanidad, tío! ¡Me ha dejado de gustar hasta el puto fútbol! ¡Con este partido de mierda! ¡Qué partido de mierda! Mira, me cago en la hostia La madre que me parió ¡Qué partido de mierda! Asqueroso, de verdad Asqueroso este partido A ver si perdemos en los penaltis Ojalá perdamos en los penaltis, tío ¡Qué equipo de mierda! Estaba mucho mejor en el Newcastle, os lo juro ¡Mira qué equipo de mierda! ¡Pero qué es esto! ¡Es que este FIFA! ¡Que es una basura este FIFA! A ver, dele a Ali ¡Ay, Dios mío! El Mufanderland Yo creo que nos están dejando ganar, ¿eh? Nos están dejando ganar, claramente Vamos a tirar el quinto penalti, ya veréis El de la victoria Nos están dejando ganar Nos están dejando ganar y me toca mucho los cojones Ahora, mira ¡Hala! Nos han dejado ganar Nos han dejado ganar Título regalado Van a poner enorme a Alex Hunter Ha metido el gol definitivo El penalti definitivo Y ya está Y la gente que no tiene ni puta idea Pues dirá ¡De puta madre! No sé qué Bueno, muy bien Los que sabemos de fútbol Diremos Este partido estaba arreglado para que Hunter ganase Punto, ya está, sencillo Continuamos Día de partido contra el Barley ¿Cómo vamos? Decimocuartos De momento salvando el descenso Me da que Mr. Alex Hunter está hoy en el once inicial El manager de Inglaterra ¡Bla! Venga, a tomar por culo A ver qué hacen los muertos del Sunderland hoy Harían más goles y dejaras quieto a Hunter ¿Qué hago? Me quedo en el... Me quedo arriba Y veo... Es que no me van a llegar balones Yo bajo porque no llegan balones Mira Mira lo que presiona mi equipo Este es mi equipo jugando Ah, de Palomero Que me quede de Palomero Pues me voy de Palomero Mira De chupagoles No voy a tocar Voy a probar la primera parte A quedarme de Palomero No voy a tocar Ni un balón en toda la primera parte Se lo aseguro Ya veréis Este es mi equipo Así es como juega mi equipo Un pase Otro pase Despeje Mira qué pase me ha metido Ya la hemos perdido otra vez Ya la hemos perdido Ya está No hay más Ese ha sido nuestro ataque Mira vete a tomar por culo De verdad Mira vete a tomar por culo De verdad ¿Qué disparo es ese? ¿Qué puta mierda de disparo es ese tío? ¿Qué es eso tío? Es que me pongo de muy mala hostia Me pongo de muy mala hostia O sea Fíjate que tengo pocas oportunidades Y hasta dentro del área Me las falla este cabrón Y aquí llega el portero Joder Es que me está costando más Este modo carrera Que el que estoy Que el que hemos jugado En definitiva En FIFA 23 Tío Otro pase que interceptan Aquí intercepta todo Dios Menos nosotros Todo Dios Cómo leen los pases chicos Es que da gusto Otra vez que me intercepta el lateral Qué desesperación Qué desesperación Es que ni a puerta tíos Es que ni a puerta Me pongo de muy mala hostia Me pongo de muy mala hostia Te lo juro No corras hijo No corras La única que te ponen bien Y te paras No falta tampoco Me cago en Dios Dale Reviéntale Joder Es que voy a ir a partir Putas rodillas De verdad Joder Me llevan a la velada A tres ahora mismo Y te juro por Dios Que le parto la cabeza A Mr. Jagger Pero me dura 10 segundos Mr. Jagger Vaya pases de mierda Vaya troncos de verdad Joder Qué desesperación Qué desesperación Tiene la consistencia Un flan este equipo Continuamos Otra vez Venga A entrenar ¿Para qué? Para seguir con 70 de media Jugar Joder Que estoy hasta a jugar Con todo el equipo Voy a jugar con todo el equipo Un partido de verdad Porque no aguanto Lo maulas que somos Ojo Un sueño hecho realidad No Jugamos contra Gareth Que puedas estar a mi lado Voy a marcar antes que tú Colega ¿Seguro? Muy seguro Que me da la risa Parece un niño pequeño A mi lado Lo voy a reventar Te lo juro Porque es que lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Jóvenes rivales Está Hunter Y Walker Con Álvaro Negredo Hunter Hazlo Hunter Hazlo Hunter Hazlo ¡Ay Dios mío! ¡Boh! ¡Puro balón! ¡Puro balón! ¡Muchacho! ¡Sigue la trayectoria del balón! ¡Esto es puro balón! ¡Puro balón! ¡Puro balón! ¡Por favor! Muchachos Muchachos ¿En qué estamos convirtiendo el fútbol? ¡En ballet! ¡En ballet! ¡Todo balón! Menos mal Porque está todo arreglado Pero con este equipo Es que tendríamos que estar En la C En la C De verdad Vale, vale, vale Calma con la pelota Me gustaría poder sacar Más al equipo ¿Sabes? Ruido Mandarle para arriba Poder meter las tácticas Pero es que joder Demasiado que no nos cagamos encima Te lo juro Mira Hunter Dónde está Hunter tiene que vivir en el área Está intentando provocar El fallo del rival La mete en el área Buscando a sus compañeros Joder, macho ¿Qué cojones pasa? Los rivales recuperan el balón Y organizan la jugada Hasta que De verdad Parece que estoy jugando En leyenda Os lo juro O sea, en definitiva Del FIFA 23 Y es más complicado esto Que la definitiva del 23 Joder, cómo meten Cómo meten Todo el puto rato Cuerpo, cómo meten de todo Es que da gusto De verdad Bueno Bueno, uno a puerta Pedid un deseo Y le he dado Como tres o cuatro rayas De potencia de disparo Y mira cómo ha salido No, no falta No falta Vamos, joder Un pase bueno Por fin Nada, también También ha llegado Ha llegado también Justo a cortar Vamos, hijos Vamos, hijos Joder, cómo meten cuerpo, hijo Cómo meten cuerpo Qué juego más malo Qué juego más malo De verdad Pero cómo me falláis Esos pases, por favor Joder Joder, joder Joder Es que es asqueroso, eh Es asqueroso De verdad Es asqueroso Este juego es asqueroso Vaya Justo tuvo que dar En un defensa Como todos los disparos Hunter con la pelota Busca el hueco Para chutar De verdad Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo De verdad Vete a tomar por culo De verdad Pero vete a tomar por culo Un mes Te vas un mes A tomar por culo ya Es que se está riendo De mí ya El puto juego este Se está riendo de mí Esta puta mierda de juego Pero se está riendo De mí, tío Es que es de puta coña Es de puta coña Este partido No puedo reiniciarlo No se puede reiniciar Este partido ¡Ojo! Dinero Prensa ¿Me superó? Nada, tío No pasa nada Es una locura Nos apañamos Como podemos Tío Hay una compañía Que me ha contactado Quieren que sea modelo De cabrón No me dejes solo Venga ¿Cuándo nos vamos, Hunter? Que me muero de hambre Voy Eh, la superestrella Gareth Walker Cómo brillas Lo siento Debería haberme traído Mis gafas de sol Es el mejor Williams, tío ¿Qué haces aquí? Ah, pues me llevo A nuestro chaval Sin carné A comer algo ¿Quieres venirte? Claro Así estamos Os habéis hecho Muy amiguitos En la Champions ¿Verdad? Gas Ha pasado mucho Desde las pruebas, tío Vente No, paso, colega No perderé el tiempo Es vosotros Eres gilipollas Pero gilipollas No le insistas De todas maneras Ese ego No cabría en mi coche Joder Necesito un meme De te quiero mucho Danny Williams Con el perrito Ahí con el sombrerito 71 de media Damos asco En los entrenamientos Todos a la escuadra Todos los tiros rejanos ¿Qué tengo que hacer Para meter un gol? ¿Qué tengo que hacer Para meter un gol Con este tío? ¿Qué tengo que hacer Para meter un gol Con este tío? ¿Qué tengo que hacer Para meter un gol Con este tío? Pero Hunter, cabrón, que eres delantero. ¿Qué haces tan atrás? ¡Vamos! ¡Ya tocaba, coño! ¡Buuu! ¡Joder, ya tocaba! La madre que me parió. No sé cuántos goles he metido en este capítulo. No llega ni a tres, tío, con este man. Es que está de verdad mofadísimo. Es el modo historia de Pipa y Guaín, por favor. Vamos, Hunter, hijo. Vamos, Hunter, hijo. ¡Joder, Hunter, qué buena, hijo! Es así, coño. Que no te pido que entren, pero por lo menos que vaya a puerta. Chicos, desde el área pequeña casi le doy al palo. Desde el área pequeña casi le doy al palo. ¡Vamos, Hunter! Oye, me lo está haciendo Adrede de verdad. Me siento gilipollas. Es que me siento gilipollas. Me siento gilipollas, tío. Vengo de marcar 600 goles en un puto modo carrera en definitiva. Y me está metiendo a este puto cojo de mierda con un handicap que no puedo con él. La cuelga. El defensa se hace con el centro. Alex Hunter. ¡Vamos! ¡Qué golazo! La madre que me parió. Pero ya iba el larguero otra vez. ¿Dónde está la cámara? ¡Di lo tuyo, cabrón! ¡Di él! ¡Vamos! No lo ha dicho, chicos. Está triste. ¡Ay, déjame! Que iba a meter otro con Hunter, por favor. Iba a meter otro con Hunter. Continuamos. Sandra consigue la victoria. La presencia de Mr. Alex Hunter en el campo ha sido totalmente decisiva. Sí, sí. Ha sido la polla mi presencia. El boro, que es el del Gareth Walker. Comiendo mierda a los últimos. Comiendo mierda a los últimos. Ahí está Gareth Walker. Middlesbrough. Gracias por el apoyo que le estáis dando a esta serie, de verdad. De momento, nos hemos enfrentado por primera vez a Gareth. Que estoy convencido de que no va a ser la última. Y cuidadito en la FA Cup, porque yo creo que está arregladísima. Para que lleguemos a la final. Y yo estoy seguro de que lo vamos a enfrentar ahí a Gareth Walker. De momento, tenemos patrocinador. Nos hemos enfrentado a Gareth Walker. Y, bueno, en el próximo capítulo veremos, chicos. Se me cuidan. Chao, 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 chao.